La ley que rebaja de 6 a 2% el interés del crédito con aval del Estado, CAE, beneficia a todos los estudiantes universitarios que hayan accedido a este mecanismo de pago antes del 31 de diciembre de 2011, y también a quienes ya lo hicieron a partir de 2012. La norma contempla que el pago del crédito se realice de acuerdo a los ingresos del deudor, una vez que se encuentre trabajando. Ningún deudor tendrá que pagar más del 10% de su sueldo mensualmente, y si alguno se encuentra sin trabajo, no tendrá que pagar nada hasta que vuelva a conseguir empleo. Los estudiantes que ya están pagando el CAE no deben realizar ningún trámite adicional para recibir la rebaja en la tasa de interés, ya que ésta se hará efectiva en forma automática. Ahora que la ley ya se encuentra promulgada, el Ministerio de Educación y la Comisión Ingresa, que administra el sistema de créditos para la educación superior, deberán elaborar un reglamento que haga operativa la nueva ley. Luego de ello, los deudores deberán entregar sus antecedentes de ingresos a la misma comisión, los que serán verificados con el Servicio de Impuestos Internos para ver si su cuota se ajusta a lo estipulado en la ley. Para mayores consultas sobre el crédito con aval del Estado, los interesados pueden dirigirse al sitio web www.ingresa.cl o al teléfono 209-03-80.